Alrededor de una veintena de mujeres participan en el taller gratuito sobre periodismo que el Departamento de Igualdad de la Diputación de Huelva imparte con la colaboración del Ayuntamiento de Nerva durante estos días en la localidad minera. El taller muestra nociones básicas para proponer y redactar los contenidos de una nueva edición de Las Comadres, Gacetilla de las Comarcas de Huelva. Nos encontramos ya en la segunda sesión del taller de periodismo que iniciamos el día 7 de octubre y bueno, pues decir, muy orgullosa por supuestísimo, que este taller se está haciendo a nivel provincial y que somos el grupo más numeroso de toda la provincia. Y bueno, ellas van a trabajar sobre el tema, sobre la mujer, sobre lo que estamos trabajando y demás y después, como ya habrá explicado, supongo que la monitora, pues saldrá en la Gacetilla que sale a nivel provincial. Bueno, pues las participantes, que son mujeres de Nerva, pertenecen a nuestro Consejo de Igualdad, Asociaciones por la Igualdad, que tenemos constituido aquí en Nerva y la mayoría también vienen de la escuela de adultos, las cuales ya tienen experiencia en comunicación. Y bueno, agradecerle sobre todo a ellas su participación y su buen hacer con este taller. El objetivo de este periódico singular es reivindicar la importancia de las mujeres en el entorno rural, preservando actividades tradicionales y adoptando nuevos modelos de sostenibilidad económica, social y ambiental, así como visibilizar a aquellas que viven, trabajan y desarrollan proyectos de todo tipo en el territorio, para tejer un relato plural, múltiple y diverso que rompa con los estereotipos asociados. Estamos impartiendo unos talleres en un contexto de un proyecto que está bajo el paraguas de la Diputación de Huelva. Se llama Las Comadres. ¿En qué consiste? Pues ahora que ha sido el 15 de octubre, alrededor de esa fecha, que es el Día Internacional de la Mujer Rural, lo que pretendemos es visualizar precisamente a esa mujer rural que está un poco, vamos a decir, fuera de lo que es el ámbito agrícola, que por supuesto también. Bien, sin embargo, lo que pretendemos en este caso es un poco romper esos techos de cristal en cuanto a esa mujer rural que puede ser de todo y hacer de todo. En ese sentido, en estos talleres estamos dando un poco unas nociones básicas, una vez de periodismo, cómo se puede hacer una noticia, cómo se puede hacer una entrevista, cómo se puede hacer un reportaje, y luego aplicar esos conocimientos teóricos a una publicación. Sería una gacetilla, Las Comadres, donde vamos a visualizar mujeres de toda la provincia de Huelva con un denominador común que sería precisamente, insisto, en visualizar a esas mujeres que viven en un ámbito rural pero que pueden ser y hacer de todo. No sé ahora mismo ya qué más decir, no sé. Tenemos tres sesiones, en la primera pues digamos que estuvimos desarrollando, como decía anteriormente, nociones teóricas, un poco de periodismo, para estas periodistas intrépidas, y luego en las siguientes dos sesiones vamos a insistir y vamos a hacer la parte práctica. Son, digamos que te doy el titular, serían mujeres que entrevistan a mujeres. Entonces, a través de ellas, a través de esas nociones, digamos, teóricas, vamos a acercarnos a esas mujeres de provincia y esas mujeres rurales que tienen una historia que contar. El taller va dirigido a mujeres que quieran contar la actualidad de su comarca. Una periodista que ejerce como monitora les cuenta cómo se hace un periódico y las alumnas deciden qué contar y a quiénes entrevistar. En el número que preparan bajo el título, Mujeres que entrevistan a mujeres, las alumnas del taller tienen previsto entrevistar a Eva Line, joven investigadora que trabaja con un nuevo método metalúrgico que permite a Talaya Mining producir cobra a pie de mina en la histórica y legendaria de Río Tinto. Pues nada, yo me enteré por internet, por las redes, es como mejor se entera una de todas las noticias, a través de las redes sociales y nada, me enteré que había un taller de periodismo. Yo ya tengo mis pinitos hechos en este mundo y quiero seguir aprendiendo por una de las profesiones que más me gustan y nada, aquí estoy, a ver qué más puedo aprender sobre ellas. ¿Por qué esperas del taller? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lo ves? Pues me gusta, es bastante interesante porque está enfocado en el tema femenino, en la mujer rural y las mujeres, como siempre, se han quedado un poco atrás en ese tema, y más en ámbitos rurales, pues es bueno dar a conocer, las mujeres en ámbitos rurales también pueden destacar y hacen muchísimas cosas y aportan muchísimo a la sociedad en muchos campos, ¿no? Ya sea ciencia, literatura, lo que sea, entonces es importante darles voz también. Bueno, pues hoy tenemos a Eva Lain, creo que nos han dicho que van a venir, y no sé si vendrá alguien más, y nada, pues deseando que nos cuente sobre su trayectoria y su... ¿Sabes quién es Eva Lain? ¿Qué le preguntarías? Pues yo he estado viendo ahora un poquito su currículum y me parece muy interesante porque ella también es una persona inquieta, ha estudiado varios idiomas, entre ellos chinos, sabe tocar el violín, el piano, además del campo de la ciencia al que ella se dedica, entonces a mí es un perfil que me resulta muy interesante porque tiene muchas inquietudes distintas, entonces pues me encantaría preguntarle sobre eso, ¿no? ¿Cómo compagina todo eso? ¿Cómo llega todo? ¿Si ha supuesto alguna dificultad a lo mejor ella en su trayectoria académica? Claro, porque siempre te señalas, hay gente a lo mejor que se siente señalada por el tema de tener a lo mejor altas capacidades o atender a varios ámbitos. Bueno, pues estamos recibiendo, hoy será la segunda clase, un taller de periodismo, a mí personalmente me parece muy interesante, muy interesante, y otra de las cosas que creo que es muy importante decirlo es que tenemos una monitora con una gana de enseñar, mira que es que nos vuelve loca, eso te lo dirán también las compañeras, nos vuelve loca, nos da en forma concentrada toda la información y está dispuesta siempre a contestarnos. Yo espero, hombre, periodistas no vamos a salir, eso es evidente, es una carrera muy larga, pero que sí que sea muy positiva, lo mismo que en su día fue la que hicimos de los mayores en la onda, yo nada más que tuve la suerte, vamos, la mala suerte de nada más que hacer una, pero encantar, encantar, y con esta pues pasa igual. Y en resumen, yo creo que lo importante es aprender, no quedarse quieta, porque el aprender algo te da unos conocimientos y un saber andar por el mundo que nos ha tocado vivir, que es tan distinto de cuando la época de nosotros, por más que haya estudiado y por más que todo eso, eso no le hacen. Y espero que las entrevistas, que es lo que da un poquito de más miedo, salga bien, porque preguntarle a una persona por lo que realmente se la ha de preguntar, eso lo sabe y ustedes los periodistas divinamente lo difícil que es. Ah, y he estado viendo, Hipólito, una entrevista que tú la has hecho a esta chica que tiene una profesión tan rara de decir. ¿Cómo es que trabaja en las minas? Una especialista en minas, una chica joven, oh, qué entrevista más bonita, hijo, qué entrevista más bonita. Y claro, una se siente muy chica cuando ve esas cosas y la oye y dice, oh, resumiendo, hay que aprender, Hipólito, hay que aprender. Pues nada, Hipólito, como ya más o menos te habrá comentado Adelia, es un curso de periodismo, empezamos hace dos semanas, este es el segundo día que venimos y si Dios quiere terminaremos el 4 de noviembre, tú sabes que a mí todos estos líos me gustan y los veo muy interesantes y me está gustando, por lo menos una semana pasada me encantó este, espero que también, aunque hoy dice que ya va a ser algo más fuerte, pero bueno. ¿Qué es lo que trataste? ¿Y en la primera sesión? La primera sesión ella nos informó más o menos de la vida, de cómo formáis en el periodismo, nos explicó la entrevista que ella había hecho también a personas, entre ellas la... ¿Digobertá Menchú puede ser? Sí, creo que fue ella, me nombró unas cuantas, mencionó unas cuantas, pero entre ellas creo que se me quedó a mí esa, fíjate. Y nos habló de su experiencia, ahí estuvimos hablando entre todas las que estuvimos, tú sabes lo que pasa y Polito que a unas le gustan, a otras no le gustan y tampoco las puede obligar a las que no le gusten. Yo vengo y terminaré todas mis tres semanas que son las del curso y después ya, pues, a casito otra vez. Bueno, y tenés pensamiento hacer una revista, ¿no? Una especie de revista. Sí, eso dice que lo próximo, eso será el día 4, cuando ya demos por finalizado el curso, una especie de pequeña, pequeña revista creo, que nos dijo ella. Y ya está, y Polito, ahí, hasta ahí es lo que te puedo contar, hasta ahora. Además de Nerva, este desimparte en varios municipios anubenses, La Redondela, Santa Barba de Casa, Conte Corcección, Niebla y Linares de la Sierra. Alrededor de 80 mujeres participan en estos talleres gratuitos que cuentan con la colaboración de profesionales del mundo de la prensa, así como de los ayuntamientos implicados y de los centros municipales de información a las mujeres de los respectivos territorios. Bien, pues, esta mañana acabamos de tener aquí el curso de formación necesario para iniciar el plan EVE de la diputación que se hace a través del grupo de desarrollo rocal de la cuenca minera y esta tarde, pues, tenemos el taller de periodismo para mayores que, bueno, pues, que como lo ha dicho la concejalá, es el más numeroso. Nosotros, simplemente, decir que, bueno, esto está a disposición de todo el mundo, es uno de los edificios emblemáticos de este pueblo y que se convirtió en casa de la juventud y que próximamente tenemos intención de volver a reabrir para darle a los jóvenes de nuestro pueblo un sitio donde poder estar y esparcirse en sus ratos de ocio, que falta, creo, que hace y que es una demanda que hay y que nosotros, por la medida de nuestras posibilidades, vamos a atender. Pero centrándonos en esta tarde, pues, bueno, más de la seña de identidad, que es la cultura y, por supuesto, es la radio de nuestro pueblo y que hace poco, el año pasado, presentamos el libro de la historia de nuestra radio y hace poco, el de crónicas de Nerva, pues, bueno, pues, tenemos que, evidentemente, ser y apostar y seguir apostando porque nuestro radio, porque nuestra televisión local, porque nuestra seña de identidad vaya adelante y esto es una de las cosas que tiene claro el equipo de gobierno. En cuanto nos ha dejado la pandemia, estamos otra vez de nuevo, estamos intentando volver a esa normalidad y esto es prueba y signo de ello, así que esperemos que la tarde vaya bien y que aprovechen, evidentemente, y que al final, pues, este taller de radio, pues, le sirva a todos estos mayores para tener una experiencia más curricular en su vida. Los talleres culminarán con la elaboración del segundo número de la Gacetilla de las Comarcas de Huelva, Las Comadres, que se presentará en formato impreso y online en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.